Buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí estamos con un nuevo momento gracioso y les quiero mostrar este momento incómodo, sí, es algo incómodo y un poco destresante, así que vamos a darle porque esto se va a poner demasiado feo. Ya, ahora sí, está valiente. No, por favor. Por favor, ganémosle, por favor. Ah. Eso es tan bien, ¿no? ¡Ah! Ah, no. No. ¡No, por favor! ¡No, por favor! Nooo Esto es inaudito No otra vez Otro intento más por favor Otro intento que me estoy estresando No sé cómo es esta combinación si no lo puedo hacer No por favor Nooo Y si así es la combinación para lograrlo Toma Nooo Por favor Nooo 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 En serio Nooo En serio ¿Por qué te compre? ¿Por qué? ¿Por qué te compre? En serio No Vete Vete Nooo Si ya te quiero en serio Te quiero No Fuera No 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 A No Aaron